Oigan, adivinen, ¿cómo les parece que Luis Fonsi, el cantante puertorriqueño, pasó por Colombia? ¿Cómo fue el comienzo de él? Yo me acuerdo que yo fui fan de él al comienzo, él salía en el canal HTV hace mucho tiempo. Dos años de lupa. ¡Mi amor! Luis Fonsi, mi vida. Tú y mi perubólica. Yo y mi perubólica. Cuéntame, mi amor, cómo han pasado esos 25 años. Bueno, pues un viaje que has hecho y has trabajado a lo largo de estos 25 años y creo que con este disco que tiene 12 canciones. Y eso hizo que uno quiere poner todas las ciudades importantes para uno. Somos privilegiados los colombianos porque nos das dos. Santa Marta, porque es una canción que grabó. Acabamos de hacer esta canción, Quiero, y que obviamente no ha sido un viaje perfecto. Mis primeros conciertos no eran en estadios ni arenas. Eran en teatrito chiquito. Con mi canción, con mi guitarrita en mano. Importantes, con canciones importantes. Viro hacia atrás y sonrío. Y doy gracias y digo... Estamos esperando tu gira con todas esas canciones que seguramente también nos las vas a traer en concierto. ¿Vas a venir a darnos concierticos aquí a Colombia? Sí, sí, sí. Lo que es la región andina, Estados Unidos, el Caribe, que será finales de este año, principios del año que viene. ¡Muchas gracias! El disco titulado como tú. El viaje. Oye, no, párenme bolas. ¿Por qué me da la impresión de que tantos cantantes se están pegando a ciudades de Colombia? Si no, ¿cierto? Santa Marta. Santa Marta, Medellín. Pero perdóname, pero es que yo siento que tienen una inspiración muy grande porque para la música en Latinoamérica, por lo menos siempre Colombia ha sido muy importante. Por región, por difusión, por inspiración. Yo siento que hay mucha... Oye, pero otra vaina que siento. O sea, Luis Fonsi está idéntico a hace 20 años. Es un peladito. Oye, es helado. Es un peladito. Ay, en tu casa no decían vaca chiquita siempre ternera. Eso es lo que pasa con él. Ahora, este hombre le va muy bien. Les cuento, en Europa le va muy bien, en España. A él lo quiere mucho, muchas veces ha sido jurado en La Voz de España, por ejemplo. Lo hace fantástico, la gente lo ama, lo adora, pero es que realmente tiene una carta de presentación muy fuerte y tú lo dijiste que es Despacito. Es que no todos los artistas tienen semejante hit. Éxito. Es que con eso se hubiera justificado. Juan Rulfo solo escribió un libro. ¿Junto? Pedro Páramo, ya. Este con Despacito ya hubiera... Oye, ve acá... Ahí hay que lograrlo. ¿Él sigue con esta pelada con la que se casó? ¿Él seguirá con esa pelada? Con Amarillo. Con Amarillo. A ver, tampoco me quedé tan lejos, mijitico lindo. En el otro día presentó una pelada. Ah, ok. Está bien. Emocionalmente, pero venga, esta de No me daré por vencido es otro de sus grandes éxitos. Sí, No me daré por vencido. Linda. Ay, divina. Oye, pero hay que reconocer que Despacito también hace parte un colombiano, ¿no? Que es uno de los del Caliente. Y mucha gente... Pero... Claro. Despacito la han sacado en mil versiones. Ha tenido mil versiones Despacito. Ah, qué mil versiones. Pero lo bonito de Luis Fonsi, yo creo que por eso lo vemos que no le pasan los añitos, es que es el mismo Luis Fonsi, la fama no lo ha alborotado, no lo ha puesto pedante. Véalo ahí sentado de tú a tú con Natalia Maggi. Pero es que mira cómo cuenta como su primer álbum, su primera canción, no fueron éxitos, no pasó nada, le tocaba ir tocando de puerta en puerta con el disquito debajo del brazo como hacían los artistas antes, que obviamente sus primeras presentaciones en sitios pequeños, eso sí me parece obvio y lógico. Sí, gracias por atendernos como de verdad atiende un artista de verdad, sentado sin ningún tipo de pretensiones. En cambio otros que no llevan ni mitad del camino, recorrido. Quiero escuchar que termines lo que estabas diciendo antes de la intervención. Cortó a decir algo así, le tiró la cuchillita. Ah, no, que como tocaba, que inició en sitios pequeños, como es lo obvio, porque cuando uno no lo conoce nadie, como ya era un estadio, ¿no? Ya lo había terminado. Ya él había terminado, yo no me le metí en la franja. Bueno, ya. No insistas en el error, gracias Giri. No, no, no. No, no.